¿Ya que está Gaitán? Espero que haga un bolsito con esta, el fin de semana. No con esta, pero con la que juegue el próximo fin de semana. Bien, la gente ha mandado su mail a la vida a color de unión. A ver quién es el ganador. Vamos a sacar quien lleva la pelota. Sacamos el papelito, dejamos la cuponera. Nicolás Gambini. Nicolás Gambini, número de socio 134053. Nicolás Gambini, te llevaste la pelota de Vica que tiene Gaitán. La podemos hacer firmar, así con la firma de Cristian para que tenga de recuerdo Nicolás Gambini. Acá está, vamos, tate carajo. Se llevó, ahí está bien, no alcanza el marcador. Juan y el catalán, muy bien. Vamos a, acá en cámara, que ponga el nombre acá. Firme, amigo. Ahí está. Bueno, para el cierre de esta nota, ¿con qué tema musical querés que nos inspiramos? Vamos a poner un poco de... ¿Qué escuchás en el departamento? Estás tranquilo. No, escucho un poco de todo. Me gusta, por la zona en que vivo, la cumbia santafecina, el cuarteto, también el rock nacional. Así que podemos irnos de los palmeras hasta con los redondos, no hay drama. Sí, no tengo drama. Muy bien. Señor Aitán, gracias. Muy bien. Antes de irnos al corte, le mandamos un saludo a la familia Cortopassi, porque la semana pasada vimos un gran programa. Una familia muy especial, como la adelantábamos. Y uno va por la Petonal y encuentra su local ahí, con todo lo que tiene que ver con el tema del cotillón, con las caretas, con los disfraces, con todo para los actos patrio y escolares. Así que un saludo grande para la familia Cortopassi y también para un amigo Tatengel, el polaco Andrew Zixi, que también se suma a esta carpeta de clientes. Atención Tatengel, ahora siendo socio de Unión, podés ahorrar el valor de tu cuota societaria. Aprovecha el programa de descuentos en los comercios adheridos, ingresando a www.clubaunion.com.ar. Vos siempre seguís al Tate, ahora Unión te acompaña para que compres lo que más quieras y necesites. Aprovecha esta oportunidad y ahorrate el valor de tu cuota. ¡Suscríbete al Tate! ¡Suscríbete al Tate! Tercer y último bloque en la vida color de unión. Nos vamos a meter en lo que dejó el fin de semana en las divisiones de inferiores, tanto en Liga, también como en AFA, de la mano del querido Maurito, que trajo estos resultados. ¡Suscríbete al Tate! ¡Suscríbete al Tate! ¡Suscríbete al Tate! Bien, y antes del final, la invitación de siempre. Hay que llenar el próximo fin de semana, el 15 de abril. Como siempre, hay que alentar con todo el colorido que le pone la barra de la bomba y toda la gente que viene aquí a alentar a Unión de Santa Fe. No te olvides que tenemos dos partidos de local y hay que ganar porque es importantísimo. Ahora sí, nos vamos hasta la semana que viene. ¡Chau! Atención Tatengues, ahora siendo socio de Unión, podés ahorrar el valor de tu cuota societaria. Aprovecha el programa de descuentos en los comercios adheridos ingresando a www.clubaunion.com.ar Vos siempre seguís al Tate. Ahora Unión te acompaña para que compres lo que más quieras y necesites. ¡Aprovecha esta oportunidad y ahorrate el valor de tu cuota! Auspiciaron la vida color de Unión. Enrique Andrushisin, distribuidor oficial de cervezas Santa Fe. Budweiser, Schneider, Heineken. Eres una droga amor que mata, una sobredosis de locura, eres una fiebre que no para.